¿Qué pasa? Pues ahora os suscribete y estamos de vuelta con Ion y hoy en el episodio número 100 del AST de Ion estamos con Karajina, que por fin vuelve a acabar jugando conmigo después de tanto tiempo Ando di algo, ando hija mía Buena... Que modo chica Bueno, como sabréis, Karajina es el chante de mi novia y yo se está leveando, ya que ella no puede jugar a este tiempo, pues ahí está level 60, yo level 61 y vamos a hacer un poco de campamento ella de estos no tiene ni idea la verdad es que la Ion le ha tocado por debajo del nivel 355 así que va a ser nuevo para ella y nos vamos a echar un ratillo de risa no a su cota, como normal, pero vamos a reír bueno mira, abre el mapa, Karajina dale a la M ve esos iconos de un campamento que hay verdes y azules pues los azules son de los modian y los verdes son de los helios, nosotros a ser dueños de esos campamentos podemos hacer una Cue especial para poder conseguir una monedita para construir equipos chulo que pasa que siempre va a haber batalla así que vamos a entrar en territorio hostil vamos a pasar de puta madre ah, por cierto las buffitos, te acuerdas como eran? si, claro claro que si, verdad creo que no era esto a ver, esta ha puesto en orden arriba la mantra ese ese no es ese 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 si ya esta 3 ya esta ya esta y tu te tienes que echar el 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 y el y el el y el O'Hare y el Blessing otro Y a mi también me lo he hecho, échalo a mi también Y atívate cuando pueda El Power Shock era la B, ¿vale? Y ahora te he hecho Los scrolls, hay que echarse el de la espadita El de la boda y el del ojo El rojo, el azul Y el amarillo Espadita Y el de la boda ¿Acelerox? Sí, hay que echarse el Rx Blizzopan, el Rx Cryptocine y el Rx Aceros Mierda, ya no han quitado el campamento ese A ver si los baladuras Pueden atacar y quitar el campamento Pues en ese caso Vamos a coger el teleporte de aquí El teleporte de Pais Y vamos a irnos al campamento que hay justamente debajo nuestra El que se llama Beritra Fothul Beritran Fothul ¿Lo ves? En la parte izquierda Pues dale, vámonos ahí Que es el nuestro también Aquí estamos ahora mismo protegidos En cuanto salgamos de esta zona Nos pueden atacar a los helios Que guay Sí, y hazme caso que atacan y matan Ya se ha tirado, la madre que la parió Que no me he tirado Que no, Dios está abajo Amo, sígueme, anda Que arriba Anda, sígueme Venga, Amo, que ya mismo nos ha matado Eso te digo yo ¿Qué? Nada, nada, está hablando para mí Vamos Que ya nos van a quitar este campamento también Corre Échame una mano con esto Pero a mover Échame una mano hasta que yo ataque Pero si no me acuerdo de cómo era, ¿no? Ya está, nada Alma de cántaro Pujamía, uno, dos, tres, cuatro Y ya lo borrico Sí, sí, sí Bueno Vamos a coger aquí la cue Del Cafflo Hay que cogerse la que se llaman Weckley Hay dos ¿Vale? Las dos Weckley ¿Weckley? La Weckley Las semanales Sí A mí no me sale más que una Será por tu leve Ah, porque estaba teniendo la otra Puede ser Puede ser, puede ser ¿Sale Blob for Blob? Blob for Blob ¿Cómo que habla for Blob? Sangre por sangre ¿Qué pasa con eso? Que es lo único que me sale ¿Te dan una cueva que se llama Weckley? No ¿Entra paréntesis? Yo Sí Porque te va a tener las tianes Te sale en el minimapa Bueno, igual Si te dan Si te activas esto Que lo atiendan Vamos, sígueme Venga, vamos a que nos maten Nos matan Estoy aquí Matadme ¿No llama la atención? ¿Cuál es la oreja que tiene de conejo? Mira, tú Que eres muy cruel ¿Y qué piensas que te echabas de menos? ¿No juegabas contigo? Pues, he tenido que coger tu PG PG y ponerle una orejita de conejo Humilla a la queca ¿Cómo está esto de peña, no? Me cago en la última Con lo mal que me va el juego Y me trae un sitio con un montón de peña Y encima cambia de dirección cada dos por tres Estoy buscando Ay, me te llamaría Es que otros sitios no hay Porque todos los helios Joder, como están Los amodian hoy, eh Los tienen consumiditos A los amodian Me cago en la última, macho Cachito Esta noche no duermo No Eh, llégueme Vamos a ir a otro lado, ven Esto sí Esto es pasearse ¿Qué te dice que mate? Bueno, no sé si tú tenés que ojía ¿Te sale sombreado el mapa? ¿Qué? Ya está Ay, ay, ay Ven pa' acá Madro tú, leche Ven pa' acá Madro tú Si sale sombreado La zona por algún caso El mapa Sí Vale, es que creo que tú tienes cual Ahora pon el ratón encima de la zona sombrea y dime que bicho te dice que mate Por lo visto uno que has mató tú me has contado Este lo has contado Vale, para que matarlo he visto O sea, matarlo Para que te cuentes Madre mía, me ha dejado filoncha de vida Bueno, curate Porque hace mucho que no me maneja, cariño Yo con tu Con tu queca Vamos Es con este Y de a moco Me baja la vida Ay, qué cruel Te acuerdas cuando eran para matar Para curarte Claro Eso no, verdad Vamos ya Ven pa' acá Ven pa' acá Venga, ahora este Va, va, va Pobrecito Hombre, si cariño supiera manejar Mira, aquí hay uno de harto Corre, corre, corre Vamos a matarlo Que no lo quitan, que no lo quitan Atácale, atácale Que son muy joder Que no lo quitan Dime, dime si te cuenta Ahora, eh Vale ¿Te ha contado? No Vale, pues no lo tienes Será para mí que es por donde vas Porque hasta la B61 No te dan La Cue de aquí La de la Wackley Es raro Pero bueno Te ayudo 2 a 7 De esta Cue Pobrecito Y yo no te dan a... A ver si revienta Joss Que agresivo Eso no te gusta, ¿no? A esto no me gusta Tienes que ser harto Ya pensaba entrar con el clérigo Y tú mentoreándome Pero eso ya la haremos otro día Cogerás tú a mi Gladys Y le pondré orejita Y no le pondré a Free Temple Déjale Es que, a ver La orejita ha sido porque me tocó En un evento Si no No se las pongo ¿Te las has puesto tú? Si, a ver si te tocó a ti ¿Para qué? Yo no puedo Yo no las quiero Pues luego se las quito Orejita deligrante ¿Por qué? Son de Niga Son de Playboy Tú eres mi Playboy No te voy a decir nada Porque no puedes ver mi cara Si no Esta, te cuenta si la mato A ver si te cuenta Ya Ya hay que matarla Mira, a ver si te da un objeto Si te lo das Te da la cual No me da nada Bueno, no me da por culo Voy a decirte Dónde me va a traírme Bueno Ahora Ahora no hay alio Cuando hay alio Esto es Una Una fiesta Cuando hay alio Esto es una fiesta Esto es correr por todos lados Mira, ahí arriba Ahí tú A ver si sale por aquí Otro NPC Digo alio Es que hay un loguito Ya Bueno Hay de todo Atacaré Que voy a traerlo también a este Coño Que me he cogido Tegra Quería pulsar este tabulador Para cambiar de objetivo Ahí Te da cuenta Que ya no hace falta Que me cures ¿Y eso? Porque tengo mucho ataque De hecho para vida Oh, pobre cico Y el gilio Póllate buscando Buscando Un helio Para matarlo Bueno Un NPC helio Para Para quest Es que están A puntito De salir ¿Sabes? Están a puntito De salir A puntito De salir A puntito De salir Dejate de dar Dejate de dar huertas Que voy a echar la papa ¿Qué tal? Si estoy buscando eso Es que están aquí Buscándolo todos ¿Sabes? Están ¿Y esto qué es? ¿De qué? ¿Esto que acaba de salir? ¡Ey! ¡Atácale! ¡Atácale! ¡Es lo que hay que matar! ¡Atácale! Que nos lo quitan de las manos No lo quitan de las manos Esto es Perfecto Aquí hay otro Vamos corriendo Vamos, vamos Es que a mí A mí se me vale Tres Me faltan dos Vamos Que va a salir ahora el otro No sé Estamos usando El Waterfast En elión América Y tengo un ping de 203 Está muy bien Aunque Aunque diga que tengo 203 En realidad La sensación De lag Es decir La sensación De conexión Es como si estuviera Mando ping Pues vamos Le doy ahí Y me la hecha Intentáneo Ya que depende Me conectaron Sabido que tenía 80 de ping Pero como mi condición No es fibra óptica Pues que era No es que era Carina ¿Cuántos ping tienes? ¿Te acuerdas Cómo era para mirarlo? Sí, claro Va a re-invertir a ping La madre te parió Te sigue pasando La pregunta ¿Qué es para morirte? Pero me cago en la Mac Tiene un novio informático Que no te acuerdas De esas cosas Mumbá Niño Vamos ya Me acabo de joder El teclado ¿Cómo que dejo El teclado? ¿Qué polla he hecho? No sé Se me ha ido Todo lo que tenía La mía A la mierda ¿Te ha ido? Sí ¿A la mierda Te ha ido todo? Ah, vale Era pulsando intro Para escribir Ya Codilo Aquí hay que decirlo todo ¿Va a re-invertir a qué? Ping P-I-N-G Sí, sí Ciento No 2.75 ¿Cuánto? 2.75 Vuelve a darle Vuelve a darle Es que tú tienes Tienes peor conexión Que yo Es que Karina Tienes peor conexión Quiero no adquirir Agua de afata Porque va a ser milagro 2.96 Vale Pues bueno Es que ya tiene Mucha peor conexión Que yo A ver si me estamos usando Sky para hablar Mira aquí abajo Hay uno Corre, 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 corre Hay dos Vamos, vamos Fíjate Con el que me arrepiente Toma, toma, toma Toma, toma Toma, ahí, ahí Te reviento la cara Tengo culpa esto Toma, toma Ah, es que abajo también había Igual Ya está hecha Los lobos ¿Cuántos lobos te quedan? Yo que sé Muy bien Ahí Toma, toma 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 Vale ¿Te lo ha contado este? No No me lo ha contado Estará ya completo Vamos todos a hacernos La otra que me queda Bien, sígueme ¿Qué más? ¿Te sale el mapa A un sombreado? O ya no Sí Pues ponga el ratón encima Y dime qué bicho te dice Tiene una cosita por ahí Que te viene Ya le he visto Es para ti Pero bueno Qué guay Rubirinerg Oculazen Shurak Farward Shurak Slicer Shurak Slicer Sí, eso pone A ver A ver A ver Dime si tú te cuentas Pues sí Vale Pues sí Me falta uno Pues aquí ya la entidad Y te lo matamos Creo que uno Nada más O de otra cosa No sé No me da tiempo A ver No, ya eso lo tengo completo Ya lo completo ¿No? Vale Entonces lo que te falta Son los arbolitos Y ahora si me voy a reducir Lo que me falta A ver Shurak Farward Shurak Farward Shurak Farward Sí Aquí te lo marca Más abajo Más abajo no Más para atrás Más para atrás Espérate Voy yo en busca A ver Vete en busca Ni siquiera Me he puesto esto Si te puede ser posible Y ahora Para acá No Para acá no es ¿A dónde? ¿Aquí me puedo meter? Sí Si te lo meto Bueno Aquí Aquí no es Es la otra calle Aquí lo que te dice Es que marca Que entreguen la cuota A ver Esta calle No esta calle Tampoco es Es por aquí Es por el otro Por aquí ¿Por aquí? Sí Ah vale Ya sé Ya sé lo que es Vale 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 No vamos Déjalo 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 Sígueme Lo deje Sí déjalo Ya sé lo que déjalo Pues vaya Eso es Eso es una neutra Y hay que matar Muchos bichos Luego venimos ya Todo día Tranquila Vale Pues mira A ver si están Otros bichitos Que hay que matar Aunque están quietos Esperando Si no Los dejamos Y vamos a otro lado O Que suraja Es que yo no tengo Ursula Tengo que matar A estos Que taiga Lo que sea Pero rapídico Aquí Corre Corre Que te quiete Mamá mía ¿Dónde has sacado A esto? Ah tu mierda Esto es un tío Montado En un Ay Tampoco te lo ha marcado ¿Verdad? ¿Cómo? Que Tampoco te lo ha marcado No he podido Coger nada Era como si no Hostia Tienes Hostia Hostia Tienes Es verdad Que allá Sin entrar un mes Hostia Tiene lo de El icono ese Que tiene al lado De tu nombre Eso es Cuando te tiras Sin entrar un mes Te dan eso Es persia Durante un mes Que le vea más Pilla experiencia más rápido Y te da mejor otro Hostia Pues Pues luego entro Para hacer Una prueba Porque hice un tutorial Sobre eso Pero me quedé Me quedé En agua Con un par de cosillas Bien Vamos Vamos a entrar a la cueva Bien We are The Abyss Ellie Abyss Con una Abby Abby en inglés No hay una con dos B No sé si con dos B O con dos S Es que No sé que el actrito O lo ha puesto mal O es O es O es Vamos Que no maneja el inglés No sé Ah Sabes Tú quieres una cua Para entregar Verdad Yo aquí no tengo una Nadie lo ha visto Como matado Pues yo aquí No entrego una Igual Luego miro con el tuyo Cuando me entrego la tuya Qué raro No tengo aquí Para entregar la cua Tengo con ¿Qué? Para entregarla ¿Para dónde iba yo? Antes Vamos Entonces para allá Ven Vamos Uh Que le acaso Me ha pegado Mamá ¿O no? Pues no sé Sígueme Sígueme Que te sigas Voy yo delante Es verdad Lleva razón Venga Te sigo Si te hace ilusión Nada Qué tontito No te vas a arquear Sosugo Son muy bonitos Pero no te vas a arquear Soy un hijo putiense ¿No? Venga Chicos Vi que se me da Mía cerca Más Vamos Estos sí son Los que te deben matar Seguramente Sí Vale Es que esta cosa Yo ya La tengo hecha Pues entonces ya está Pero tú Pero tú la haces ¿Te ha contado? Sí Vale Vamos a seguir Pero tengo que matar Un montón de cosas Pues se mata Todas las cosas Que hay que matar A ver Nosotros tenemos Medio hora de vídeo Y nos faltan Diez minutos Así que Vamos a matar a otro Tranquila Si tú y yo No podemos morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entre yo Entre yo Que me curo vida Y tú que también curas Y encima te curas A ti mismo Misma Mismo Pasa que El emanármelo Como que da gusto Uff Ya lo veo ya El Lizar también De que mata Seguramente Aquí de que mata De los De los otros tipos El Oculizer El Guard Y el Lizar Este Lo hice A Yen O ante A Yen No sé con qué personaje Lo hice Ah sí Con Sorrele fue Lo hice con Sorrele Y allí O te tengo que entregar una Sí, puedo entregarla Allá si quieres Hay un montón de cosas Que me pueden matar No Tranquila Que yo estoy aquí Vale Vamos a ver Vale Entregar Pero no vaya A coger No No tenía ninguna Para mí Yo que tengo Cua cogía Mira, sí Aquí tengo Tengo De Ava Scap De alguna mierda De 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 eso Mierda Uy, que me ataco Sin cara Este Vale Shulak Slicer Vale Son los que son Daggeros Esos que se ha quitado Mucha vida Vamos a ver Y también este Tiene El Oculizer No, ya no No, te quedan Gatos para matar Oculizer Es que ya No me quedan Ya lo hemos matado Por lo visto Tal vez Tal vez le he matado Yo cuando juegue Cuando juegue Con tu carayín No, que lo habrán matado ya No Hoy no lo he matado Lo hemos matado otro día ¿Qué te quedan? ¿Slicer te quedan? Me quedan Por ratón Shiba dime Slicer Sí Vale, pues ven para acá ¿Dónde está? Mira el mínimo En el mínimo Para otro lado Muévete Eh De No te culpo por ello No te digo nada Ya, ya cuando te quedan de la iza por matar pues no sé sé que me quedan y ahora me salen o que lo hacen o culas y antes cuando le he puesto rato encima no me daba que me hacía falta porque tendrá varias cuerdas con los light niña no de vuelta en vano y veis por este lado verás como la lío no sé cómo la veía porque mira aquí hay otro otro la hice pero aquí hay uno pero se ataca guay sabes y no por nada y que atacan de niña desde la distancia desde la distancia cuando ya va me quedan dos ruberinar pero qué ruberinar te quedan ruberinar oculas en ahora si lo ha dicho bien oculas por atrás vamos llévame están por aquí se supone son uno que están acostados en el suelo como 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 durmiendo se supone que están por aquí por esta zona alrededor voy a echar un vistazo espérate piri pipi piri pipi piri no aquí no hay nada joder no puede tanto lo culizar ahora mira aquí hay uno ven vamos a abrir eso no soy sí pero como está allá adentro y me va a atacar pues vale vale este sí es pobre chico se está bajando ahí la chetela y venimos nosotros cuál cabrón es cuál cabrón es es que eres muy mala persona cuál heister de mierda a joder la sienta y tú has puesto culpa que estás haciendo en la cueva ¿sabes? vaya he dicho que a mi me da igual nada te lo ha contado me queda otro donde digo otro no sé donde digo otro aquí no pero que te queda uno o... uno ven sígueme que señorita ven ven que yo sé dónde está ven pa' acá 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 cuando antes hemos entrado aquí arriba hay uno aquí no va ya 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 lo estoy lloviendo ven pa' acá 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 vale, dígame tú como hacía si iba por el gano es que no falla lo mejor, lo mejor no, si yo digo que nada lo mejor es que me dejas solo, sabes ya está, ya lo he entregado muy bien, vamos acabando ya claro que después lo contó, mujer ahí, ha reventado todo, déjame, déjame, déjame si puedo con todo a ver que soy duro, soy más duro que qué pellejo breva, viste, viste ahí ya lo veo, sí, que van a durar hasta pasó mañana mira, se han ido porque se han aburrido digo mira los putos marranos son tontos son duros, eh, los putos marranos, eh la virgen macho como puede ser barranos tan duros no sé y dice loca, porque grita mira, mira spy de el cerdo spy de el cerdo qué lástima pues sí bueno, pues yo no, pues aquí nos vamos a dejar por hoy, vale en este especial que hay número 100 en pareja bueno, hemos jugado en pareja los dos ahí, ahí, ahí remitándonos todo espero que os haya gustado y volveremos otra vez a ver si la próxima me ayuda y me mentorea un poquito al clérigo o no o no o no qué pasa eso pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis, like, favoritos y hasta la próxima y adiós, Carolina adiós muy bien adiós adiós adiós